continuamos con todos ustedes gracias a quienes están en la señal de la 93.5 yo voy a aprovechar rápidamente hacer un servicio público están buscando ya que estoy aquí medicina saben para quién para delifrate el mismo de caroteñita necesitamos necesitamos estar pendiente de eso con extrema urgencia tome floxacina o moxifloxacina en tabletas de 400 miligramos por favor quien la tenga comunicarse al 0424 572 0158 repito para delifrate de caroteñita se requiere tome floxacina o moxifloxacina en tabletas de 400 miligramos de una foto de adeli pero ya saben al comunicarse al 0424 572 0158 es el número de contacto de sus familiares ya saben a delifrate de carotañita a luis rodríguez está con nosotros el vicepresidente de el frente de trabajadores socialistas porque vienen con una yo al principio hablaba de esto que para el tema de la carne de lo que está pasando en el matadero luis bienvenido y gracias por estar con nosotros y de inmediato comenzó la mensaje de texto a la gente a explicar dónde hay y dónde no hay carne cuál es el tema que está pasando bueno donde no hay carne en el matadero industrial centro occidental minco no en veragacha ver quisimeto primeramente muy buenos días a todos los le audientes no de este prestigioso programa muchas gracias por la invitación licenciado si es una denuncia que nosotros de la federación bolivariana socialista venimos efectuando desde incluso este hace unos dos años la situación que está sucediendo ahí en el matadero industrial en cuanto al desconocimiento de la organización de los trabajadores en los consejos productivos de trabajadores en sindicatos en delegados de prevención cuando los trabajadores allí han decidido organizarse pues son vilmente atacados coaccionados y despedidos no hace dos años ustedes están denunciando si había un sindicato que se convirtió en otra cosa como es no ahí no ha habido sindicato sino que cuando los trabajadores han decidido organizarse en sindicato en delegados de prevención en figuras que están establecidas en la ley son atacados por el patrono despedidos de coaccionados a renunciar en noviembre del 2016 cuando sale la ley de los consejos productivos de trabajadores ahí se conforma el consejo productivo de trabajadores certificado por el ministerio del trabajo y era totalmente desconocido por esta institución ahora hace este unas semanas incluso días antes de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario de las nuevas medidas económicas el matadero industrial decidió parar totalmente la producción una una denuncia pues que nosotros también hicimos abiertamente ante las autoridades competentes y a partir del 21 de agosto hasta el día de hoy no ha abierto sus puertas este no han querido ni siquiera dar argumentos del por qué detuvieron completamente la producción en función de esa denuncia que nosotros hicimos nadie está llevando carne allá o no está llegando ya estos días no está llegando no se está arrimando el producto allí la carne verdad pero los primeros días del cierre este se quedaban este varada las las gandolas con la recea allá afuera en función de esta denuncia se instaló una mesa de negociación en la sodilarano con el general salazar y unos coroneles allí compañeros que están al frente de la mesa pero ha sido imposible este que los representantes y voceros de la patronal pues este den una una argumentación clara de por qué este no arranca la producción y por supuesto entonces nosotros inmediatamente pues decimos bueno es parte del saboteo que viene generando la la burguesía tradicional y la burguesía emergente en el país para este sabotear pein y boicotear la economía nuestro país para atrás por eso yo quiero entender para poder decir los inteligentes y los oyentes la 93.5 le recuerda a la gente de la 93.5 estamos conversando con los rodríguez mira este de manera arbitraria es lo que entiendo el minco dijo no no abro las puertas ahora las puertas es correcto si es la posición que han fijado en la mesa que se ha llevado en la sodilar de irrespeto total a las leyes laborales de irrespeto total a las leyes comerciales y económicas del país y bueno desde el 21 de agosto totalmente cerradas las puertas impiden el acceso de los animales allí para el matadero y por ende pues entonces se produce esta escasez de carne que hay tanto en la en la ciudad de barquisimeto como en el estado lara y en otras ciudades de centro occidente del país entonces ante esta situación pues nosotros denunciamos pero hacemos también un llamado a las instituciones del estado está bien apoyamos las inspecciones que se vienen haciendo a los comercios a la panadería la carnicería frigorífico etcétera pero tenemos que ir también hacer las inspecciones a la raíz no a donde se produce donde está el tema de la producción mira no es que no tiene donde tiene que ir sino que no se está priorizando el tema de la producción así como minco tenemos también otros casos como es el caso por ejemplo de tepsa que es una procesadora de papel para la industria de alimentos que este también decidió este cerrar sus puertas pero allí la organización de los trabajadores le echó adelante y derrotó ese boicot y a través del ministerio del trabajo se reperturaron las puertas pero tenemos también el caso donde queda esa tepsa queda en la zona industrial 2 es una procesadora de papel para la industria alimenticia papel para afinado papel antigraso etcétera pero tenemos el caso también de la empresa inalza donde se producen 48 toneladas de pasta diaria 250 toneladas de harina de trigo diaria y 24 toneladas de galleta maría diaria bueno nosotros con la organización de los trabajadores allí hemos detectado pues que esa producción no está llegando a donde tiene que llegar sino que se desvía completamente para donde bueno este algunas guías que nosotros logramos hacernos allí de las gandolas que estaban saliendo era para la ciudad de san cristo es decir nosotros e inmediatamente suponemos que parte del bachaqueo corporativo que se va del país suponemos ya no no tienen prueba de que eso sea así ahora pregunta pero es que la prueba es que esa pasta no está en los anaqueles yo quisiera preguntarle a la población quien decide quién es quién decide hacia dónde va el producto la empresa el patrono por su patrono así yo como patrono tengo 100 toneladas y me las compran todas en san cristo y me las pagan las vendo nada pero entonces estamos hablando de una falsa soberanía e independencia alimentaria y eso no es el tema del privado sistema del público también del privado porque el privado tiene un compromiso con este país y se está sentando en una mesa de acuerdo de precios para distribuir los alimentos porque se están sentando sentando un mes para acá sentando de un mes para acá compañeros totalmente falso desde que el comandante chávez el presidente maduro están en la presentación llamando al sector productivo de este país a que me puede llamar a sentarme yo y si yo me siento no es otra cosa porque si son los empresarios que no se están sentando lo que estoy diciendo una cosa es el llamado el llamado del gobierno otra cosa que vaya bueno pero entonces ahí en donde ratificamos la denuncia que hacemos la clase obrera de este país del boicot y el saboteo que mantiene la burguesía tradicional y la burguesía emergente para que se produzca el desabastecimiento en los anaqueles y en todos los establecimientos comerciales del país para entonces la mandaron para san cristóbal si se va para san cristóbal harina de trigo pero además allí fíjate esa empresa recibe este harina y trigo subsidiado por parte del estado lo que viene de rusia pero entonces también la reempaca en una famosa marca que es la marca mari para venderla a un precio que todavía no ha sido ni regulado ni subsidiado entonces es allí donde nosotros hacemos el llamado tanto al zunde a sunagro a la gobernación a la alcaldía para que priorice en la dirección que eso está pasando si en verdad está pasando tú crees que por supuesto que sabe por eso que nosotros llamamos a la clase obrera a organizarse pero a organizar la regreso a la clase obrera se organiza para que en función de que si no tiene capacidad decisoria en las políticas empresariales vamos a la pausa luis rodríguez está con nosotros el tema de los alimentos y la cadena alimenticia quienes están en la 93.5 recuerden 04 14 505 19 32